Un año más al mes de la diversidad, en este año lo hacemos en septiembre y octubre, ya que bueno, hay diferentes marchas en diferentes departamentos y para no solapar la de Tacorambó va a ser en octubre. Una vez más, estando convocando a todos a participar de la marcha de la diversidad, este año va a ser el 5 de octubre, vamos a arrancar en Luis Alberto Herrera, va a ser la concentración, y vamos a marchar por Aparicio Sarabia hasta el anfiteatro. Este año también se va a hacer por tercera vez en San Gregorio Polanco, con fecha a confirmar, seguramente va a ser en el transcurso de octubre. Caraguatá ya tiene fecha, 13 de octubre, y va a ser el segundo año que la hacemos allá. Y en Paso a los Toros no vamos a hacer marcha, pero sí se va a hacer una intervención con espectáculo público en alguna plaza o algo por allá. Y también va a ser fecha a confirmar, pero seguramente va a ser en noviembre. Vamos a tener espectáculos que vienen, Chicas Drag, vienen a dar su espectáculo, de Montevideo, de Paisandú, de Yum y de Melo. Y ya de paso ya convocamos a artistas locales que quieran participar del día de la marcha para brindar su espectáculo, se comuniquen con nosotros y así podemos formar la grilla. Agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, por ejemplo, y también quería invitar a todas las personas, a todos los ciudadanos que nos acompañen en el 5 de octubre, que nos acompañen. Invitar a todos, a donde la compañera ya dijo, que sería la concentración en Herrera. Y también agradecer por un año más de apoyo, porque cada año también tenemos, así como tenemos complicaciones, también tenemos más personas que se suman a esta visibilidad. Y bueno, es una lucha constante, es un trabajo que vemos poco progreso, paso a paso, pero con el apoyo de todos, pienso que cada vez vamos a reivindicar más los derechos. Y bueno, vamos a festejar lo logrado, lo poco, pero también vamos a seguir luchando por más derechos. Así que los esperamos a todos. El Luis Alberto Herrera para la concentración 18 horas, el 5 de octubre. Y estaremos marchando a las 20 horas de allí mismo hasta el Parque Rodó, el Aranfiteatro, donde habrá artistas, como dijo la compañera. Y bueno, muchas, muchas gracias a todos. El día 5 ahora de octubre, sin duda que es, digamos, fruto de un trabajo en conjunto que venimos realizando con el colectivo de acá de Tacuarembiu, Unión Diversa. Y pensar que, bueno, por allá por mayo estuvimos realizando en conjunto con el colectivo y con CTU también, dos talleres de información, capacitación, conocimiento, para dar a conocer lo que son las necesidades de los colectivos en todo el Uruguay. Y vinieron 4 referentes del colectivo desde Montevideo a brindarnos acá de Tacuarembiu, abierto a todo público. Estas dos instancias, fueron dos días. Y bueno, la idea de esto, como también lo fue de esas actividades, es justamente promover los derechos, dar a conocer las distintas realidades que viven las personas, por ejemplo, trans en todo el Uruguay, darle visibilidad y sin duda un paso también para luchar contra la discriminación y educarse, que es también el principal paso para llegar al respeto que debemos de tener entre personas. Así que, bueno, ese es el mensaje por parte de la Intendencia y de las instituciones, también como de los colectivos que estamos acá, marchar justamente por eso, por los derechos, por la igualdad y por la no discriminación. Muchas gracias.